Esta nueva edición de los carnavales que viene renovado, viene con los mejores grupos musicales, viene con una de las mejores comparsas del país, este año viene Marí Marí de Goleguaychú, y con una renovación dentro del predio, con nuevo escenario, más grande, mucho más baños químicos, mucha más seguridad, vamos a estar controlados desde el ingreso a la localidad con un gendarmería nacional, con seguridad vial, para brindarle al visitante la mayor comodidad y seguridad posible. Pero bueno, tenemos una programación que seguramente le va a gustar a todos los que van a venir a disfrutar de estos carnavales, el sábado 15 con María Pereira, con Cotia Hernández, con La Contra, luego el sábado 22, Sergio Torres, Juanjo Piedrabuela, Ezequiel y Alegría. Exactamente, una gran programación, una grilla con gran variedad de shows en vivo, y sin dejar de destacar, como bien mencionaba anteriormente, la comparsa Marí Marí, que es realmente un gran espectáculo para ir a ver. Así es, así es, que aprovechen los vecinos de las localidades cercanas a San Agustín, que vengan, porque va a ser un show único, ¿no?, en toda la zona. Hay mucha expectativa ya por la noche del 15 fundamentalmente. Sabemos que es mucha la concurrencia de público a este tipo de espectáculos de San Agustín, y ya lo sabe, y es por eso que mencionaba que se están preparando, sobre todo reforzando seguridad y comodidades para la gente que acuda. Así es, el predio queda mucho más grande que años anteriores, recordemos que pueden traer su sillón, ¿no?, quien viene puede traer el sillón, no así la conservadora, no se permite porque dentro del predio son las instituciones de la localidad que venden la comida y venden su lata de cerveza. Este año se va a trabajar con Cervecería Santa Fe con latas de cerveza, la cual va a tener un muy buen precio, ¿no?, también en las regiones que venimos teniendo con todas las instituciones que participan, consensuamos en que haya un precio accesible para toda la familia, y bueno. Lo importante, ¿no?, de que hay excelentes precios para que pueda asistir toda la familia y también se colabora con las instituciones locales, es un ida y vuelta. Así es, así es, se trabaja de manera conjunta y, bueno, las instituciones con los dividendos que obtienen las noches del carnaval pueden cumplir sus objetivos durante gran parte del año, ¿no? Exactamente. Emiliano, consultarle acerca del costo de las entradas. El valor de la entrada es de 400 pesos. Y los menores de 12, 100. Esperamos a todos para que puedan disfrutar de una edición muy buena aquí en San Agustín.